Exactamente, cierre musical con Damián Gularte que está presentando el próximo 15 de septiembre en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís Contracorriente. Damián, bienvenido, contanos de qué se trata. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Y bueno, es el nuevo disco, es mi cuarto disco. Vamos a estar tocando con banda completa. Guitarra, bajo, batería, teclado, coro. Y bueno, tocando casi todo el disco, ahí con un plantel de músicos muy bueno, Germán Clán, Sebastián Sinola, Gerardo Alonso, Pablo Pelao Meneses, Pedro Restucia, Lucía Ferreira y Fernando Cortizo. Y bueno, esa es la formación. Bien. La invitación entonces es para el sábado, este sábado, a partir de las 21 horas. Sí, 21 horas. 21 horas. Me estaba olvidando el nombre de uno más, Diego Abutul, tocando el zarodo. Muy bien, así queda todo el plantel mencionado. Recuerden que es en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Entradas en venta en Ticantel y obviamente boleterías de la sala. Y que nosotros, si les parece bien y les gustó, retornamos mañana. Sí, señor. A la misma hora. Y por este mismo canal. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Su son cristaliza los tiempos errantes, consuelo en la música siempre pinto. Caminos diversos, atajos, senderos, el tramo seguro no intentes andar. Cambiando confiado, sin tanto recelo, que no se diluya esa voz personal. La música espera ser contracorriente, huir como sea de toda prisión. Gozar sin cadenas, en tiempo presente, ser una manera de realización. Caminos diversos, atajos, senderos, el tramo seguro no intentes andar. Cambiando confiado, sin tanto recelo, que no se diluya esa voz personal. ¡Gracias!